Buen día con todos, les saluda el ingeniero Julio Carguamaca, el día de hoy desde Las Vegas, Nevada, en el World of Concrete, viendo una demostración de lo que es construcción 3D. Aprovecho también la presente para poder invitarlos a nuestro siguiente curso a desarrollarse el primero de febrero sobre control y calidad del concreto como herramienta para la reducción de costos en la construcción. Es un curso que va a tener muchas aristas, información asociada netamente a poder optimizar costos en nuestros proyectos, en las obras, con el conocimiento de la tecnología, en el control de calidad del concreto. Quedan con realmente invitados, espero poder verlos. Un gusto saludarlos. ¡Suscríbete al canal!